¿Qué onda gente? ¿Cómo van? Yo con los pies. Antes de comenzar, les voy a contar algo bastante raro que me pasó. Y es que el otro día me encontraba tranquilamente navegando por TikTok a altas horas de la madrugada, cuando de repente me apareció un TikTok creado por una cuenta de Corea en el que hablaban del mini-dake. La verdad, esto me dio algo de curiosidad, así que decidí verlo completo, pero la realidad es que no entendí ni un carajo, ya que obviamente yo no sé hablar coreano. Pero me dispuse a traducir dicho video, así que se los mostraré. O'neil de aqim 없이 쇼핑을 하던 dojung, 신기한 게 눈에 들어왔는데, 이렇게 이쁜 캐릭터가 20 robots밖에 안 하는 거야. 그래서 바로 구매한 다음에 장착해봤더니, 정말로 이렇게 이쁜 캐릭터로 변신을 하는 건 아니고, 그냥 이렇게 캐릭터 어깨 위에 올라가는 인형일 뿐이더라구요. 나는 번들처럼 진짜로 장착하면 그 캐릭터로 변신하는 줄 알았는데, 그냥 어깨 위에 있는 쪼꼬미 인형일 뿐이더라고. 그래도 accesor이론 나쁘지 않은... estoy totalmente consciente de que la traducción está un poco rancia y no es tan exacta, pero para más o menos explicar lo que dijo este chinito, es coreano. ¿Que no son lo mismo? Como sea. Básicamente este tipo vio al Minidake y lo compró al instante porque según él dice que le pareció bonito. Pero se decepcionó a la hora de equipárselo ya que pensó que el Minidake era un paquete de un personaje. O sea, él lo que esperaba es que a la hora de equiparse el Minidake el personaje lo convirtiera en él. Pero luego el muy inmenso se dio cuenta de que era un simple accesorio de hombro. Hermano, ¿cómo vas a confundir algo así? Sí, literalmente en la propia descripción del personaje te dice que es un accesorio de hombro. ¿En serio que a ustedes les afecta no abrir los ojos bien? Bueno, ya, 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 ya. Que luego me funan por racismo o por xenofobia. Ahora sí a lo que no vinimos. Pues resulta que hace unos días salió una noticia en la que se hablaba de que una niña fue secuestrada jugando Roblox. No, esto no es ninguna broma. Realmente esto sí sucedió. Un hombre de Delaware fue acusado de secuestrar a una niña de 11 años en Nueva Jersey. Pero como siempre, este tipo de cosas ocurren en el humildísimo Estados Unidos. Donde generalmente aquí suelen ocurrir gran parte de las controversias de Roblox. Desde la más surrealista hasta la más grave. Y bueno, aparentemente todo esto sucedió a inicios del mes de septiembre. Donde se había reportado la desaparición de una niña de 11 años. El 10 de septiembre a las 7 de la mañana en el estado de Nueva Jersey. Por lo que se inició una búsqueda. Donde encontraron como sospechoso a un sujeto llamado Darius. Y donde se descubrió que él y la niña se habían estado contactando en diferentes plataformas de distintos juegos. Donde entre una de esas estaba nuestro queridísimo Roblox. Y en donde este sujeto había convencido a la niña de viajar hasta donde él se encontraba. Para así encontrarse en un punto en específico y secuestrarla. Donde al poco tiempo después de poner la denuncia. Se lograría encontrar a la niña en Beard Delaware. No sé si lo pronuncie bien. Que si se dan cuenta, esto está muy lejos de donde originalmente vivía la niña. Eso significa que el tipo literalmente se la llevó a otro punto de la ciudad. Pero esto no le sirvió de nada. Ya que el tipo sería arrestado y acusado de secuestro de primer grado. Y de poner en riesgo a una menor. Y este sujeto podría enfrentar entre 10 y 30 años de cárcel. Y la audiencia para determinar qué será de este pobre diablo. Será el viernes 20 de octubre. Que es más o menos la fecha en la que estoy grabando este video. Pero no sé cuándo lo vayan a ver ustedes. Porque me da floja hereditar y esas cosas. Algo muy importante que destacar de este caso. Es que tanto la niña como el sujeto. En ningún momento se conocieron en primera estancia dentro de Roblox. Ya que se menciona que empezaron a contactarse entre sí. Desde antes. Y en otras plataformas diferentes. Y realmente espero que esto le quede muy claro. A los padres de familia. Y a los medios de comunicación en general. Porque luego van a decir que. Cómo es posible que esto haya ocurrido en Roblox. Que no tiene buena seguridad. Y automáticamente van a pasar toda culpa a la plataforma. Cuando Roblox no tiene la culpa. Aquí la culpa realmente es de los padres irresponsables. Que no prestaban atención a lo que la hija hacía. Y con quienes se estaba hablando. Ah y además del tipo. También por obviamente por secuestrarla. Pero bueno. Básicamente todo esto vendría a ser la noticia. En resumen. El secuestrador fue encontrado y arrestado. Al igual que la niña. O sea. Me refiero a que la niña también fue encontrada. No arrestada. En fin. Todo esto nos deja una lección muy importante amiguitos. Y es. No hablen con gente rara. Y mucho menos si es gente de Estados Unidos. Porque esos cabrones. Si tienen el presupuesto para secuestrarte. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Sin fácil no olviden dejar su like y suscribirse. Abajo en la descripción del video voy a estar dejando mi perfil de Roblox. Por si gustan ir a seguirme. Además de mi grupo. Por si quieren unirse. Y ya sin más que agregar. Me despido. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.